Y le vamos a poner a esta columna un título tanguero. Sombras, nada más. ¿Por qué? Porque ayer el ministro Hernán Lacunza habló de la herencia económica que deja Macri, recién lo comentamos, muy poco para rescatar, salvo algunas cuestiones estructurales, pero que es el manejo de la macroeconomía muy mal. La inflación que va a dejar Macri cuando termine su gobierno, si lo comparamos con la que inició, es prácticamente el doble que la que recibió de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner era imposible saber qué inflación dejó porque falsificó las estadísticas del INDEC, pero las consultoras que eran multadas, incluso, mirá la paradoja, Marco Lavaña, que estuvo en la consultora de Conatina, va a ser el futuro titular del INDEC, fue una de las consultoras multadas por Guillermo Moreno por publicar datos de inflación que eran creíbles. Es así este país. Así que si le descontamos esa parte, Cristina dejó una inflación mensual en el último año del orden del 29%, Macri este año va a duplicarla, 58%, puede ser un punto más, un punto menos. Y la verdad que la Argentina está en la segunda inflación del mundo, detrás de Venezuela, que son, no sé, siete dígitos, pero no hay inflación de dos dígitos tan alta, está disputándolo con Zimbabue el segundo puesto, pero creo que lo va a ganar. Ahora, yo quería ver hacia adentro, ya no del índice, porque la verdad que es muy confiable el índice del INDEC, pero ver una serie que yo tengo, vos sabés, Marcela, que hace 12 años, que tengo una canasta de 30 productos, siempre los mismos, algunos cambiaron de envase, entonces lo que hago es promediar el valor unitario. Vienen menos. Por ejemplo, Coca-Cola no hay más de un litro y medio, ahora hay de un litro 25 y un litro 3 cuartos. Igual que las galletitas, igual que las lentejas, igual que el queso crema. Entonces, bueno, ahí, ¿qué tenés que tomar? El precio por litro, porque es diferente, digamos, a mayor cantidad, menos precio, y viceversa. Así que hay de todo. Pero, si te parece, te cuento cómo me dio. A ver, a ver. Tome, la semana pasada, o sea, media, dos de enero, ya tercera semana de noviembre, contra noviembre de 2015. Ah, ¿2015? Ah, ¿2015? Ah, ¿te fuiste? Está bien, está bien para comparar el periodo Macri, está bien. Contra un año atrás, 50,8. Bueno, noviembre todavía no había agarrado, sí. Noviembre, noviembre, no, pero te digo, con respecto a noviembre de 2018, 50,8. Ahora, noviembre de 2019, contra noviembre de 2015, para que sea el acumulado homogéneo, porque después vienen las fiestas y ahí se puede distorsionar un poco. Te paso primero el número. En noviembre de 2015, vos ibas a un supermercado, comprabas estos 30 productos, que son básicamente alimentos, bebidas, y productos de limpieza, te costaba 1.709 pesos, número redondo. Ibas la semana pasada, comprabas exactamente lo mismo, en la misma sucursal de acá de Buenos Aires. El supermercado, ¿cuánto cuesta? 6.142 pesos. Ah, es terrible, es escandaloso. ¿Cuánto es el aumento en números redondos para no andar con decimales? 260%. Eso es lo que aumentó la inflación. La superó el dólar porque, bueno, hablábamos esta mañana temprano con Jorge Rousseler, que el dólar debe haber aumentado 300 y algo después, pasó el dato exacto, porque tuve un problema con la computadora y no lo pude calcular todavía. Pero si tomamos que la suma, esto es un ticket, no es promedio ponderado ni nada, un precio contra el otro, ¿qué es lo que subió más que el costo de ticket? Y es impresionante la cantidad de rubros que te encontrás. Hay aumentos de 464%, por ejemplo. un poste dietético lácteo, que se vende en cuatro potes, va en dos pegadas. Yo creo que son minúsculos, son dos cucharas nada más. La Coca-Cola, recién hablábamos, sin nombrarla, de cambio de envases, si yo tomo el precio promedio de uno contra otro, 423%. Eso debe ser más o menos lo que aumentó el dólar. El precio es que se dolarizaron, diga. Claro, claro. Carne picada especial, 380 pesos, por ciento, diga. Ah, 380 pesos es barato, Néstor. Ojalá, claro. Pero, si querés te digo, el precio, 234, mirá, lo podés conseguir, en un supermercado de la avenida Directoria. ¿El kilo? El kilo. Ah, no, no. Ah, por eso. Estaba pasando el precio del año pasado. Claro, estás comprando muy barato, Néstor. 370, lamento decirte. Ahí el aumento fue del 58%, prácticamente lo que aumentó el promedio. Perdón, 370. Pero sigamos con los aumentos. ¿Qué es lo que más aumentó? El detergente cremoso, 534%. ¿Detergente cremoso? No existe. Sí, el detergente que viene es un envase más alto. ¿El blanco? El blanco, rosa, verdecito. Mirá, detergente cremoso. Sí, creo que la marca, pero ahora no me acuerdo bien de la marca, pero es un envase distinto, no es transparente, como otros. Bueno. Este, otro aumento en todos los lácteos, pero el queso rallado, 318%. Los quesos son imposibles, es un artículo de lujo, un comestible de lujo. Otro que supera el rating al detergente, agua mineral, de un litro y medio, 566%. Que yo sepa, no es importada el agua mineral. No. Así que hay un fenomenal, una fenomenal distorsión de los precios relativos, como dicen los economistas, porque no es que todo aumentó homogéneamente, hubo precios que aumentaron muchísimo más. Incluso hay uno que yo creo que es muy coyuntural, que es la banana, porque a raíz de las bananas, buena parte del consumo local es de Ecuador, pero entran por Chile y con los conflictos sociales de Chile dejaron de entrar y esto encareció el precio y por eso está al tope del ranking con 599%. Una barbaridad. Pero igual el que quiere pagar, no sé, 140 pesos de kilos, bueno, que sepa que está pagando 5 veces más que lo que pagaba hace 4 años. Realmente, la verdad es que con estos niveles de inflación, hablar de bonos, hay que frenar la inflación. Tiene que ser la primera prioridad, pero de una manera sustentable, no que la frenemos 6 meses y después se suelta el resorte, como pasó y está pasando, no sé, ahora con las naftas y ojo con esto de indexar el ABL, que nos podemos encontrar con sorpresas desagradables, pero no lo vamos a poner dentro de columna porque ya tenemos que cerrarla, pero después hablamos de eso. Con una inflación de 60% anual, acumulada casi 300%, que es lo que va a terminar el año, la verdad es que no se puede hablar de país serio, de economía viable, de volver a los mercados, hay que empezar por ahí porque el correlato de una alta inflación es una alta pobreza, probablemente cierre cerca de un número de 40%, y la verdad que los que más sufre la inflación son los más pobres, los que no tienen cómo defenderse. y la verdad es que no se puede hablar